¡Buenos días, amiguitos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Buenos días, amiguitos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Buenos días, amiguitos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Buenos días, amiguitos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Buenos días, amiguitos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Buenos días, amiguitos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Buenos días, amiguitos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Buenos días, amiguitos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias a todos!